John Wallach, un turista que estaba caminando por la boca, es abordado por dos delincuentes, uno de 18 años, Juan Pablo Kukok, el otro menor de edad, que no se difunde la identidad por supuesto. A él le dieron nueve años de prisión. Le quieren robar la cámara de fotos que tenía Wallach, porque él era fotógrafo. Ahora vive, si no me equivoco, en la zona de Michigan. Le quieren robar la cámara de fotos, él se resiste y comienzan a acuchillarlo entre los dos. De hecho, lo dejan al borde de la muerte a John Wallach. Los dos delincuentes empiezan a escapar y se dan a la fuga del lugar. Uno se escapa, que es el menor, que después es condenado a nueve años, se va. El otro, Juan Pablo Kukok, es perseguido primero por una moto y al mismo tiempo por Chocobar, que era un policía de la policía local de Avellaneda, que esa mañana se había levantado muy temprano para hacer adicionales en el Argerich, si no me equivoco. Estaba pasando por el lugar, se entera de la situación y sale corriendo detrás de Pugo. Vestido de civil, ¿no? Vestido de civil, exactamente, porque él ni siquiera estaba yendo a su trabajo. Él en realidad estaba yendo a hacer adicionales. ¿Por qué dividió tanto a la sociedad este caso? Porque cuando llega Chocobar a encontrarse en una esquina en particular, le efectúa los disparos. ¿Qué es lo que se debatió en el juicio? Y acá responde tu pregunta, ¿por qué dividió tanto a la sociedad? Si los disparos fueron ocasionados cuando el delincuente, o efectuados cuando el delincuente estaba de espaldas y nadie corría peligro. Ahora lo debatimos, pero esta es lo que dice la norma. Y nadie corría peligro. O si el delincuente en realidad se da vuelta, intenta atacar a Chocobar y después sale corriendo y en ese momento cuando está dado vuelta, llegan los disparos que inclusive fueron en el piso y terminaron rebotando por lo menos dos de ellos. ¿Los tres disparos fueron en el piso? No, dos de ellos. Fueron en el piso y terminaron rebotando. Eso es lo que lo ayudó en el sentido de que se supone que disparó a las piernas, no a matarlo, a pesar de que encontró la muerte. Exactamente. ¿Por qué esto generó esa discordancia entre la sociedad y esa división? Porque rápidamente el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Burrich como Ministra de Seguridad, salió a respaldar a Chocobar diciendo que había actuado consecuentemente. Por el otro lado tenías una gran cantidad de gente que decía, no actuó bien porque vos no le podés disparar por la espalda a un delincuente. Todo entró en materia de discusión y debate. Llegó al juicio y en el juicio los jueces, y acá me los separé especialmente, dijeron que Chocobar había incurrido en disparos innecesarios y desproporcionados, que ya Cuco, que el delincuente no resultaba peligroso para nadie y que incumplió, Chocobar, la normativa nacional e internacional del uso de armas de fuego por parte de los policías. ¿Cómo es la...? Ahora ese juicio... No sirve para nada. Casación dijo, hicieron cualquier cosa, hicieron todo mal. Es contradictorio lo que... Son unos burros, le dijo, literal, son unos burros, no tienen capacidad para jugar. Unos burros, hay que hacerlo de vuelta. Eso es lo que pasó en la... O sea, un nuevo juicio, un nuevo fallo. Nuevo todo. Nuevo todo. Menos lo de los nueve años, al delincuente. Eso no. O sea, tiene que ver con la condena de Chocobar. A Chocobar, nada más. Estamos hablando de una Cámara de Casación garantista, no es la Cámara Federal, que es una Cámara más antigua, es la Cámara Criminal y Correccional. Los jueces, Horacio Díaz, un excelente juez, y Sarrabairuz, son uno de ellos en que juzgó a Ferreira. ¿Se acuerdan del caso de este trabajador ferroviario? Mariano Ferreira. Que fue muerto, Mariano Ferreira. Ah, claro. Mariano Ferreira. Ellos fueron los que condenaron a Pedraza. Sí. Una condena muy conocida y muy famosa. Por supuesto. Y de mucho impacto social, porque fue en ese momento... O sea, no estamos hablando de gente pro-derecha, estamos hablando de gente garantista, si tuviéramos que ponernos... En algún lugar. Que le da más validez al fallo, todavía. No. El fallo, a ver, porque vos fuiste muy duro, burros. ¿Querés que te lea lo que le dijo? No, hay grandes jueces en ese tribunal. Que tenían ausencia de la más elementad claridad de argumentación. Bueno. Pero por eso, yo te quería preguntar, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Perdón, el teatro caestano. Voy a preguntarte algo que puede parecer básico, ¿no? Pero digo, ¿cuál es lo que corresponde que responda un policía, lo esperable que corresponde a un policía en una situación como esta? La norma, la norma... Digo, ¿hasta dónde puede llegar? Hay dos abogados. Pero la norma es que si el delincuente... Es la norma, yo no digo que esté bien o esté mal. Pero la norma es que si el delincuente está de espaldas y ya no corre nadie más peligro decir el delincuente se está dando a la fuga y vos le disparás por la espalda, sos plausible de un delito. Por lo menos eso dice la norma. Ahora ya decís, vos decís, es un tribunal garantista, sin embargo, con un nuevo juicio, Chocobar podría ser beneficiado, digamos, que estos dos años que le dieron en prisión, inclusive, sea absuelto, ¿no es cierto? Con otros los vientos que soplan, desde la llegada de la ley... La versión... O sea, claramente eso los jueces lo sienten, lo presienten, se dan cuenta que el humor social... Justamente te iba a preguntar si entonces estos jueces garantistas no quieren quedar bien con el gobierno, era mi pregunta. No, que la verdad... Y sí, para mí sí. No, no. Aún siendo garantistas, y sí. No, porque ese es el problema de los garantistas. Vos debés ser garantista. No, yo no soy nada. Pero pará, sí, garantizo que cuando pueda no me voy a enfrentar más con vos. Eso sí lo garantizo. No sería el caso. Cuando logra eliminarse de la parte de enfrente. Pero para que digas, ser garantista, yo me considero garantista. Sí. El garantista quiere que se respete la Constitución. Sí. Y acá, lo que está diciendo, él dijo brutalmente, Martín dijo, son unos burros. Lo que pasó es que los tres jueces, los tres jueces del Tribunal Oral que lo condenaron a dos años, tuvieron razonamientos encontrados, cosa que pasa habitualmente, y ya la Corte ha dicho que no puede haber fallos donde tres jueces condenen a una persona por tres razonamientos diferentes. Uno de ellos dijo, hubo cuatro disparos al aire, o tres disparos al aire, y después cuatro disparos. El otro dijo, hubo tres primero al aire y después cuatro disparos. Entonces, como... O sea, que ahora se va a hacer todo el proceso nuevamente. No pasa para igual, Mariano. Lo que tienen que hacer es, los tres jueces tienen que tener un razonamiento similar. Después pueden decir que hay... Acá queda claro que Chocobar no lo quiso matar. Es decir, quedó claro que Chocobar no lo quiso matar. Es decir, al disparar... Tres tiros, ¿no? Perdón, ¿por qué quedó claro? ¿Por qué quedó claro? Al disparar a la calle... Tres tiros, no quiere matar a él. Al disparar a la calle no es querer matar. Ahora, si vos me decís si hubo un exceso, y quizás hubo un exceso, porque ya el delincuente estaba en el suelo o estaba de espalda. No lo podemos dejar pasar por alto. Es un exceso. Pero qué blandito que son ustedes. Yo te pregunto, el tipo que mató a Roldán, el hijo de puta que mató a Roldán en la esquina de Daji, que le clavó el cuchillo, estaba a siete metros. Este tipo iba corriendo, después de haber metido once puñaladas. Este tipo iba con un cuchillo. No me comparen. Mirá el ejemplo que hace bueno. Bueno, yo creo que el policía Roldán, asesinado a cuchillazo, no se animó a disparar antes. Sí, le disparó. Sí, pero fue una vez que ya le tenía prácticamente encima. Por este miedo. No se animó a dispararle antes por este miedo que tenía sin jugar. Por Chocobar. Pero eso es lo que se abre de la polémica y lo que decía antes Mariana, porque esto genera tanto en la sociedad. Más allá de que, obviamente, lo principal debería ser si quiso matarlo o no, es porque está bien si un policía mate o no a un ladrón. Esa es la gran polémica que hay. También es el uso político que se hizo. ¿Por qué un gobierno lo quiso transformar en héroe? A ver, ¿quién me responde? No, en héroe no. Justicia Patricia Bullrich, que los demande a eso, porque lo usaron. Lo usaron, le elevaron a héroe por completo. Y resulta que no era... Pero también, durante 20 años nos caímos... Perdón, nos caímos con la teoría zafaronista durante 20 años también, ¿eh? No voy a discutir. Nos caímos con la teoría zafaronista. No me interesa eso. Liberaron presos en la pandemia. Digo, los vallos... Está perfecto. Estamos discutiendo con la palabra ahora. No podemos hablar todo de todo, digamos que sea igual. No es todo igual. Porque, a ver, ¿puedo volver al tema del proceso? ¿Cómo sería volver a reconstruir? Juicio de nuevo. ¿Pero cómo sería todo de nuevo? ¿Pediste a todo? Todo de nuevo. No la instrucción. No, pero sí. Con las pruebas que hay, se hace un nuevo juego. El debate oral. El debate oral.